Estoy dando una información impresionante, cada día más impresionante, y no es fantasía, no estoy divagando. La información que yo doy siempre se cumple, siempre se cumple. Pero claro, hay intereses creados gigantescos de organizaciones criminales, políticos, vaticanos, noblezas, satanistas, iluminatis, Rockefeller y Rothschild, que son los que manejan el mundo, que organizan guerras mundiales cuando ven que sus intereses corren peligro. En muchas ocasiones he dicho, en España, y yo soy español, hispano-alemán, en España hay descubrimientos que van a salir, súper sensacionales. Estos descubrimientos les aterrorizan a todas estas entes criminales que he dicho al principio, vaticano, noblezas, Club Wiedelberg, iluminatis, Rockefeller, Rothschild y extraterrestres. Les aterrorizan, porque si se dan cuenta, durante toda la historia, cada vez que en un descubrimiento arqueológico se ha descubierto en tumbas antiguas algo raro, lo han escondido de inmediato. Antiguamente decían, no, es que son objetos de culto, son figuras de oro y otros materiales, incluso con soldaduras de aluminio, que eso es imposible. Y muchos objetos brillantes, perfectamente pulidos, hace miles de años, las calaveras de cristal, a la perfección pulida, hoy no se puede hacer eso. Como igualmente no se pueden hacer pirámides como la de Keogh, ninguna, imposible, ni ahora ni dentro de mil años tampoco, no puede. Y luego encima añádele que hay pirámides en la Luna, en Marte, bueno, es estambótico. Claro, hay una presión en los medios de comunicación de que estos descubrimientos, al ser posibles, se tapen. Yo cuando estudiaba abogacía en Valencia, había un texto, o sea, una pregunta retórica, que se hacían, o sea, es común en los abogados, sobre todo en los juicios norteamericanos de, con 12 personajes en un tribunal de justicia, entonces el abogado que hacía una pregunta cualquiera, tenía esta consigna, y era, No hagas una pregunta a nadie, a un testigo, si no sabes antes la respuesta. En los medios de comunicación, quiero decir, con esto se invita a mucha gente, cuando hablan de temas de extraterrestres, de tal, pero antes de invitarlos saben lo que van a decir. Y entonces le hacen preguntas, bueno, ¿qué piensan ustedes de esto, de esta pirámide, de los monolitos, de los obeliscos gigantescos, de la luna, cuando saben que va a decir una imbecilidad, que ya es conocida? No, mira, los esclavos, los egipcios, los marcianitos verdes, entonces le dejan soltar algo, porque lo único que hace es embadurnar más la mente de la gente. Pero si saben que va a soltar algo que puede desbaratar, o puede ser el inicio de que mucha gente se interese, no le invitan, vamos, antes se suicidan. Tienen órdenes, en la mayoría de los medios de comunicación, de cierto sujeto, encabezado por el nombre de Alberto Canosa, en letras grandes, prohibido terminantemente ni hablar conmigo. Imagínense en España la cueva de Hércules, la mesa de solmón, cronovisor, conozco los emplazamientos perfectamente, los túneles. Ya he dicho, es conocido, si vira en internet a Alberto Canosa, a la cueva de Hércules, han amenazado a mis abogados hasta de muerte, las alcaldías de Toledo. Pero así literalmente, mafias criminales, o sea, son asesinos. Pero literalmente, y con todo descaro, a mi abogado que le asesinan, le arruinan, le han arruinado de hecho al bufete y a cualquiera, dice, a cualquier abogado de España, el pico, el zardón ese de José Manuel Molina, el sarca de Toledo, de la secta satánica de Toledo, de la extrema derecha de Lopurdei, o sea, son asesinos. Y Antena 3 podía haber ganado miles de millones, Antena 3 Televisión, un contrato firmado hace años, conmigo, antenotario. Y bueno, sin exponer ni un céntimo, nada, no exponer nada, nada más que un contrato, bueno, luego iríamos a unos, hicimos unos términos en el contrato, entre las exclusivas, qué ganaría Antena 3, qué ganaría yo, y le prohibieron hacer eso, cuando precisamente en Antena 3 Televisión, en aquel tiempo, pues estaban en crisis. O sea, sin exponer nada, una exclusiva, abrir una roca, sacar un gigante, nefrelín vivo, y le dijeron que antes, antes guerra civil española, antes destruyen España, que permitir sacar un gigante, que son venerados por la Iglesia Católica, como todos los satanistas, de objeto de culto, o sea, van a los lugares donde rocas, hacen sacrificios de infantes, como se hace en el Vaticano, y en muchas iglesias y monasterios, hasta el día de hoy, como en el monasterio de Montserrat, sacrificios de niños, pero literalmente, allí ha ido Jaime y Gimla, Montserrat, Franco y el rey Juan Carlos y mucha gente, a hacer rituales satánicos a la Virgen Negra Cananea, que allí se venera. Pues está también el Arca de la Alianza, que causa temor a las entes de poder, porque saben perfectamente, por sus satanistas, espiritistas, ocultistas, que el día que se abra la cueva y salga el Arca de la Alianza, el Arce Luz, que va a despedir, en todo el planeta, eliminará a millones de perros, de pedófilos, criminales, asesinos, sádicos. Los elimina, y los va a eliminar. Y luego encima está una de las naves de Salomón, que cuando venía a Tarsis, España, desde Israel, 40 años, que estuvo viniendo a España, en naves, con una nave de esa, trajo el Arca de la Alianza a España. Esta es una cueva conocida por mí, como está conocida por mí la Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón, y un robot construido por Salomón que la protege. Pues una de las naves de Tarsis guarda, en su interior, en España, en una cueva, toneladas de oro, de ofil, oro puro, que durante 40 años hizo Salomón Israel, súper rica, si lo leen en la Sagrada Escritura, con el oro de España, de Tarsis, las naves de Tarsis. En fin, son descubrimientos que, bueno, apasionantes, y no solamente porque removerá la historia de la humanidad, la transformará. Todo es un engaño, una mentira, un fraude. Han aplastado y han metido en guerras, bueno, la Inquisición, eso es demencial, diabólico. Hasta los demonios tiemblan, desde lo que la satánica Inquisición ha hecho, con millones de niñas, niños, mujeres, quemados, vivos, torturados, las cruzadas cortando cabezas, ríos de sangre, literalmente, corrieron por Jerusalén, de las matanzas de las cruzadas, las santas cruzadas, con las santas cruzadas de liberación española, franco, cárceles y plazas de toro enteras, de pobres personas inocentes, fusiladas e enterradas, como la usual en los cementerios. Y ahora vienen los socialistas a felicitar a los asesinos, a la iglesia y a toda esta gentuza, con miles de millones de dinero de todo el mundo y de la fuerza. Cuando estos descubrimientos se verifiquen, va a costar, está costando, va a removerse mucho. Esto va a alcanzar el mundo entero. Por una parte, el mundo entero se desembocará en España. Claro, esa atracción turística, pues es apasionante. Siete millones de parados, que no le quita el sueño ni a las noblezas, ni al Vaticano, ni a los políticos, ni a Botín, ni a nadie. Que millones se mueran de hambre, pues da igual. Si es el plan Rockefeller, acabar con la mitad de la humanidad. O sea, esa gente no tiene corazón y conciencia. Esos son monstruos, son animales, o sea, son bestias. Y entre ellos se juntan, fíjense que en el castillo de Bélgica se reúnen hasta el día de hoy noblezas, Vaticano, los illuminatis, satanistas, a hacer sacrificios de niños, pero tranquilamente. O sea, y hay testigos oculares que lo han visto. Y no pasa nada, como en el Vaticano se han asesinado niños y niñas, a montones. Hay denuncias, han entrado fiscales, han desenterrado niñas en el Vaticano. Y no pasa nada. Es normal. Esos satanistas tienen a su lado políticos, noblezas, banqueros. O sea, son el poder satánico del mundo. Y claro, hay un temor morboso de que Alberto Canosas cante, que en el momento que yo cante, en un medio de comunicación, diga, bueno, pues señores, estas rocas están aquí, y aquí están los gigantes. Bueno, esa atracción turística cuando se abre una roca, bueno, es impresionante. Y siete millones de parados se les acaba el paro. Y entonces, quiere decir, la atracción turística removerá, pues hacer nuevos hoteles, nuevas carreteras, autopistas. Bueno, porque claro, las rocas están en diferentes emplazamientos de España. Y entonces esa atracción del mundo entero, a ver esa roca, a ver esos gigantes, bueno, será apasionante. Luego el Arca de la Alianza, la Cueva de Hércules y las naves de Salomón. Y hay muchos más descubrimientos. Pero esos son los más importantes en España, que los sacaré. Incluso mujeres, mujeres dentro de rocas también, vivas, en estado de inoxia, como los gigantes. Y estas mujeres traducirán los textos de los escritos que se halló en la nave extraterrestre de la luna con la mujer momificada que trajeron la NASA a la Tierra. Ese idioma lo leerán estas mujeres cuando se les saque de las rocas. Empezarán a hablar y leerán ese idioma que es el que se hablaba entonces. Y esa nave extraterrestre ya está moviéndose de la luna para dirigirse a la Tierra al centro del parque. Allí va a aterrizar. Claro, están procurando ahora el gobierno norteamericano crear otro plan 11 de septiembre y un montaje de nuevo para hacer una explosión atómica en Manhattan en Nueva York en el Central Park para contaminar la radioactividad aquello crear una guerra mundial rápidamente y que la gente se olvide de esa nave pero no lo pueden evitar. Aunque han intentado destruirla varias veces la NASA con astronautas poniendo cargas atómicas no la pueden ni rayar. Está protegida como la mesa de Salomón protegida. no pueden hacer nada eso les causa terror por eso están robando a manos llenas iglesia, religión, políticos, nobleza robando a manos llenas porque sabe que sus días están contados. Así que españoles bueno pues una cosa está clara vosotros ya no tenéis nada que perder lo habéis perdido todo ni hipotecas ni trabajo ni futuro ni dinero ni esperanza ni nada y francamente pues siete millones y este año ya serán ocho y luego nueve olvidaros ya de porque los políticos fíjense que los políticos regalan a la a la religión católica esos criminales pedófilos degenerados 16 o 17 mil millones de euros del dinero de todos es un robo escandaloso y criminal no hay dinero ni para jubilado ni para viuda ni para huérfano ni para jóvenes estudiantes ni para carrera no hay dinero rascan a todo el mundo lo que pueden y si les cuento yo cosas que me han hecho no las quiero contar ya las contaré no la creen aún viéndolo lo perseguido que estoy pero voy a por ellos y los alcanzaré quiero decir con esto siete millones de parados señores los que vean este vídeo pues algo si podéis hacer en cierto modo es que otra esperanza otra salida ya no tenéis así que mis vídeos están por todas partes ahora voy a se va a colgar un vídeo un productor competente está realizando un vídeo aparte del de la nave extraterrestre otro de los gigantes dentro rocas como se van a sacar será apasionante y si hacéis algo en este aspecto presionar porque hay muchos periodistas y productores de televisión que conocen quisieran con ganas con gusto meterme en medios televisivos no pueden los amenazan sus directivos y sus gerentes de que bajo ningún concepto o los expulsan y les quitan fíjense que en Radio Televisión Española que es una televisión pública pagada por todos los españoles es la televisión donde mi nombre está más prohibido y a periodistas de Radio Televisión Española literalmente que han dicho pero porque Alberto Canosa puede ayudar a millones con sus descubrimientos nos dicen que si hablan más a la calle o sea esa banda criminal son los más despotas de todas las televisiones de España y es una televisión pública que yo también pago con mi pasta como todos los españoles para hacer millonarios a parásitos a ladrones a gentuza uno de los antiguos directivos el anterior fue Luis Solana Madariaga uno de los asesinos satánicos de la niña de Alcácer y están incluidos políticos obispos y noblezas ya veréis cuando salga el asesinato de Enica Ortiz Rocasolano que es Elía el asesinato de la niña de Alcácer y de muchos niños el asesinato de Madeleine McCain financiado por el Vaticano y la reina de Inglaterra bueno cuando salga todo esto se desmorona el sistema y entonces el pánico que le da esta gente el terror es que dice Alberto Canosa el mundo que meta sus narices en una televisión unos minutos vamos todos al garete me tienen pánico y una cosa segura no me pueden ni tocar ni acercarse muchos lo han intentado y se han quedado en el camino porque el que atente contra mí o contra los que colaboran conmigo ya sabe lo que le esperan y a lo que se enfrentan o sea que están avisados así que españoles este anuncio es de los muchos que hago para que abréis los ojos y sepáis donde estáis viviendo quien os están controlando quien asesina a vuestros hijos y quien os están llevando a la ruina total para haceros esclavos vosotros españoles literalmente sois los que dais las cartas o sea vuestro dinero vuestros impuestos vuestro trabajo vuestro sudo es que alimenta parásitos de la nobleza parásitos de la religión a políticos corruptos vosotros vuestro dinero vuestro esfuerzo alimenta y hace ricos a todos los que os han pisoteado hasta un extremo de llevaros a la ruina total así que si dais las cartas vosotros tenéis algo que decir y si si en televisión española o en otro sitio os cierran vuestras puertas y no hacéis ni caso la presión de las masas puede hacer posible cualquier obra que sea como una vez en las sagradas escrituras incluso en el génesis en el capítulo 11 versículo 6 es la palabra estirada del creador del universo y de la tierra pues en ese texto dice más o menos literalmente que cualquier cosa que se proponga el hombre o sea el ser humano lo puede lograr o sea no hay límite así que amigos aún hay esperanza de muchas cosas cuando esta nave estatal estatalice en el centro del parque se liará un cacao en el mundo como nunca ha conocido en la historia y cuando yo empiece a sacar la cueva de Hércules la mesa de Salomón las naves de Salomón el arca de la alianza y muchas cosas más podéis olvidaros el sistema se desmorona pero eso va en beneficio vuestro porque los criminales los que os han llevado a las guerras a las matanzas los que os están robando y metiendo la mano en vuestros bolsillos día y noche esos tendrán que huir como ratas a Suiza como el Dakar y Cristina y otros porque el miedo y el terror que le da del despertar de la masa ya no les deja ni dormir mi nombre es Alberto Canosa investigador privado el descubridor de la cueva de Hércules la mesa de Salomón y el arca de la alianza estar atento a estos días próximos porque se atentan a la tierra acontecimientos como jamás en la historia se han conocido ni se conocerán que se han conocido que se han conocido no Gracias.